...tres escenarios. El primero, obviamente, la alerta entre entidades de seguridad. El Ministerio de Gobernación delega los equipos de inteligencia de búsqueda y rastreo con la intención de la pronta recaptura de dicha persona desde las 21 horas del día de ayer. Estas acciones continúan. El tema de la denuncia penal se interpone a las 3.30 de la mañana, el día de hoy, ante el ente Contralor, el cual ya está generando las diligencias correspondientes. A nivel administrativo, se generan las inspecciones meritorias a la verificación de los protocolos de seguridad desarrollados en las últimas 24 horas previo a la confirmación de este hecho y la reubicación de manera temporal a un escenario administrativo, que es un servicio específico al que estarán deteniendo las autoridades de dicho centro de detención. Eso se realizó el día de ayer. Actualmente han sido instalados nuevos escenarios de atención, autoridades completamente nuevas reubicadas a este penal en lo que se desarrollan las investigaciones. Gustavo García, analista en seguridad, aseguró que la corrupción y la negligencia son los principales factores para que se produzcan estas acciones dentro del sistema penitenciario. El sistema penitenciario, como se ha dicho, es el último escalón del sistema de justicia que se encuentra en total abandono y el control del mismo no corresponde especialmente a los guardias penitenciarios, sino a fuerzas del crimen organizado. Entonces, sin duda alguna, el factor corrupción es determinante. Pero, por otro lado, los guardias penitenciarios no tienen la capacitación necesaria, tampoco cuentan con el armamento suficiente y sus condiciones en las que desempeñan el trabajo son muy precarias, de manera que ambos factores contribuyen a que se haya producido este resultado y otros más que se han dado en el pasado. García, además, menciona que este tipo de hechos afectan a la credibilidad que los ciudadanos puedan tener en el sector justicia y es un motivo por el que muchas de las personas deciden no denunciar los crímenes. Las autoridades deben actualizar y realizar esos mapeos que continuamente hacen de incidencia criminal y tipología delictiva que se realiza por parte de las fuerzas de seguridad en muchos países. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!